Música Lejos de ti Dios, no me dejes fuera del cielo, no me coloques a tu izquierda, mas ponme a tu derecha para cantar tu gloria. Te tomé, oh Hijo de Dios, mi diático para el camino. Tendré hambre y tú serás mi alimento, oh Salvador de los seres humanos. Que se apague el fuego en mí cuando aparezca mi Salvador. Que tu cuerpo y tu sangre con el bautismo sean el puente para llegar al cielo. Amén. 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 Amén.